¿Cómo se gestiona las bases de datos? Deciros que CECID, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, es una fundación pública que nació en el año 2001 y cuya misión es impulsar la ciencia y la innovación, promoviendo así acertamiento a la sociedad y dando respuesta a las necesidades del sistema español de ciencia, tecnología y empresa. CECID está dividido en departamentos. El departamento GIC, al que pertenezco, Gestión de la Información Científica, está dividido en dos unidades. La Unidad de Gestión de Recursos Científicos y la Unidad de Repositorio y Acceso Abierto. En todo el departamento os quiero contar rápidamente qué es lo que hacemos. Gestionamos las dos grandes bases de datos, GoSign y Scopus. También gestionamos el currículum vitae normalizado. También hacemos participación en proyectos internacionales de acceso abierto. Por otro lado, contamos con Recolecta, que es una plataforma de repositorios científicos en España. Y por último, damos apoyo a las revistas científicas españolas. Deciros que CECID firmó una licencia con Thompson Reuters, ahora Clarivay, que abarca desde el año 2014 hasta el año 2017. En estos momentos contamos con más de 366 instituciones, con más de 8 millones de consultas. También tenemos un servicio para los administradores. En este módulo de administradores, todos ellos podrán solicitar estadísticas de uso, solicitar formación presencial, poder gestionar sus usuarios, entre otras cosas. También contamos con una cuenta de correo. Como veis, la cuenta de recursoscientíficos arroba ccid.es. Ahí es la atención a los usuarios, si tenéis cualquier duda, por irnos en contacto con nosotros. Por otro lado, tenemos un programa amplio de formación, tanto presencial como online. En este apartado que veis de formación, vais a encontrar, por un lado, el calendario anual de acción, con las fechas, tanto para GoS como para Scopus. Deciros también que ahí vais a encontrar presentaciones, ejercicios prácticos. Vamos a incluir, como en Navidad, la corrección de esos ejercicios prácticos. Y también, como bien sabéis, estas sesiones están siendo grabadas para posteriormente incluirlas en nuestro portal. Deciros que a las bases de datos de la GoSOSAIM podéis acceder desde cualquier lugar del mundo. Es muy importante que sepáis esto, que desde cualquier lugar vais a poder acceder a las bases de datos. ¿Por qué? Porque, mira, tenéis que saber que si estáis dentro de la institución y cuenta vuestro centro con IP fija, accederéis directamente pinchando en el icono. Siempre digo que este acceso que os explico es para acceder desde nuestra página de recursos científicos. ¿De acuerdo? Si vuestro centro no cuenta con IP fija y es IP variable, accederéis mediante usuario y contraseña. ¿De acuerdo? Siempre digo lo mismo, que estos accesos son para aquellos que quieran acceder por nuestra página. Si muchos de vosotros son universidades o de centros grandes en los cuales contáis con un sistema de VPN, como entre otros, accederéis directamente desde vuestra biblioteca y desde vuestro centro. Lo que quiero que sepáis es que también desde la página web de recursos científicos podéis acceder a las bases de datos. Como os decía al principio, desde el mismo departamento al que pertenezco, HIC, se gestiona CVN. CVN es el currículum vitae normalizado. Fue creado a partir de conocer los inconvenientes que se encontraban los investigadores a la hora de presentarse a las diferentes convocatorias, porque tenían que adaptar su currículum a la convocatoria en la que se presentaban. De esta forma, hemos querido ahorrar ese tiempo a todos los investigadores y crear un currículum normalizado, CVN. De ahí que hemos querido dar un pasito más. De tal forma que si un investigador ha publicado un artículo en la USO Sign y ha sido ingresado dentro de la USO Sign, si se busca, va a poder encontrar su artículo y guardar en el CECID CVN. De esta forma, irá alimentando automáticamente su CVN. ¿De acuerdo? Deciros que va a finalizar hoy, hoy es viernes. Probablemente para el lunes os enviaremos la encuesta de satisfacción que, por favor, nos lo haría cumplimentarais. Y para finales de febrero, principios de marzo, recibiréis vía correo electrónico la encuesta certificado de asistencia, siempre vía correo electrónico. De acuerdo, pues ya me quiero deciros que os dejo con Rachel, que es la formadora. Muchísimas gracias a todos por acudir a esta sesión y que tengáis buen fin de semana. Muchas gracias, María y Carmen. Ahora continuamos con la presentación. Yo voy a tomar control de nuevo. Y ya está. Ok, continuamos. Vale, pues ahora nos toca la última de las sesiones de formación. Es la última sesión de las formaciones que hemos celebrado esta semana. Y durante esta semana hemos visto un rango de temas en línea, cómo evaluar revistas con HAPACI, cómo buscar lo más citado con Essential Science Indicators, cómo buscar autores y cómo se puede luego evaluar la producción científica con métricas de citas. Y también hemos visto novedades. Pues la última sesión se trata de un repaso de las prestaciones más importantes de la plataforma. Es una formación básica. Ok. Bueno, para empezar, os voy a dar una introducción muy breve a lo que es la colección principal hoy en día, en lo que consiste. Luego vamos a seguir lo que es un flujo de trabajo. Ok, porque siempre empezamos nuestra sesión con una búsqueda. ¿Y por qué? Porque queremos saber algo, ¿no? Queremos saber cuáles son las referencias que se tratan de nuestro tema. Quizás queremos encontrar publicaciones de un autor. Quizás queremos examinar publicaciones de una organización o queremos saber quizás cuáles son las publicaciones que han recibido financiación por una agencia. Entonces, de cualquier punto de vista, queremos buscar, ¿ok? Porque queremos saber algo de la investigación. Ok, entonces buscamos y luego, ¿qué hacemos? Bueno, normalmente obtenemos muchos resultados, ok, y no nos interesan todos. Entonces, podemos utilizar, ordenar, refinar y analizar para llegar a resultados más precisos y también entender el perfil del tema. Ok, es lo que digo yo. Bueno, como la Web of Science Colección Principal es un índice de citas, nos ofrece un método alternativo para buscar publicaciones y es por la red de citas, ok, descubrimos por la red de citas. También hablamos de identificación y hay dos niveles. Identificación de los autores por sus identificadores de RCEED o de ORTIT y identificación de una organización. Luego, vamos a ver cómo se puede evaluar la producción identifica que ofrecemos en la plataforma y luego examinamos herramientas útiles para ayudarnos con nuestras búsquedas. Marcar registros, exportar y personalizar y guardar búsquedas. Y para terminar, os voy a enseñar cómo solicitar cambios de datos. Ok, pues ahora mismo vamos a ir a WOS y voy a acceder a través de FIFI. Ok, hago clic en el botón WOS. Ok, tengo que introducir mis claves de acceso. Y entramos. Ok, voy a ir a la interfaz en español y abro y se venía desviable. Ah, no, 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 perdón, perdón. Ok, ¿sabes qué? Necesito limpiar mis datos históricos. Ah, ok, esperen un momentito. Ok. Ok. Ok, pues ahora estoy preparada. Vale, pues ahora accedo a la WOS a través de FIFI. Ok, es lo que he querido. Ok, a través de FIFI. Bueno, ¿qué hace Clarivate Analytics? Clarivate Analytics es el nuevo título de la empresa. Hace poco, Thomson Reuters nos han vendido y ahora somos una empresa por separado e independiente. Ok, pero no han cambiado ninguno de los servicios ni las bases de datos, solo el título de la empresa. Ok, ¿qué hace Clarivate Analytics? Bueno, somos proveedores de datos inteligentes y tenemos un rango de servicios, de productos que sirven o que son para el mundo de investigación. Ok, ofrecemos, digamos, bases de datos de información científica. La base principal, la base original de descubrir e investigación es la colección principal Web of Science. Esta base es la base que indica los índices de revistas tradicionales, donde encontramos revistas de alta calidad. Ok, el índice original es el índice de ciencias, se creó en los años 50 y luego tenemos ciencias sociales y artes y humanidades. Ok, estos tres índices entonces son las revistas que indexan revistas de alta calidad y estas revistas han cumplido unos criterios muy estrictos de calidad. Ok, tenemos un nuevo índice de citas y es el Emerging Source Citation Index. Este índice indica revistas que tienen una calidad muy buena, pero de momento no tienen la calidad para indexarse en los tres índices tradicionales. Por esto es un índice por separado. Ok, una cosa muy importante, porque siempre me preguntan, la JCR, la base que evalua a las revistas, solo evalua o crea perfiles por las revistas indexadas en ciencias y ciencias sociales. Ok, no calcula métricas ni evalua revistas que están en el resto de los índices de citas, ni en el resto de la plataforma. Ok, solo estos dos índices se incluyen en JCR. Es decir, JCR evalua o crea perfiles por las revistas en ciencias y ciencias sociales. Ok, entonces, si hablamos de números, el índice de ciencias indexa aproximadamente 9.000 revistas, ciencias sociales 3.000, artes y humanidades 1.700 y también el nuevo índice de citas 5.000. Ok, entonces, hay aproximadamente 17.000 revistas indexadas en Web of Science, colección principal. Ok, bueno, colección principal no es la única base de datos de nosotros. Nosotros también producimos otras bases de datos. Las bases a que tenéis acceso bajo la licencia de FICIT son Current Contents y Derwent, pero hoy en día son bases canceladas. En años anteriores, FICIT sí ha contratado a estas bases, pero están ahí porque tenéis acceso a los datos históricos hasta el año 2009. Derwent es una base para buscar patentes. Current Contents es una base que indica las tablas de contenido de revistas. Luego tenemos bases de otros proveedores. KJT, bueno, tanto KJT como Russian Citation Index como Cielo son colaboraciones con otros proveedores. Son bases de datos que indica las revistas de un tema regional. Ok, Cielo indica las revistas de los países en América Latina. Hay 600 aproximadamente. Russian Citation Index indica las revistas rusas. Ok, y KJT indica las revistas de Corea del Sur. Medline es otra base de otro proveedor y es diferente porque es una base especializada. Indica contenido relacionado con medicina clínica. Puede ser un artículo, un informe, un ensayo clínico, un estudio de caso. Entonces, indica un rango de tipo de documento, pero todo está relacionado con la medicina clínica. Y también es una base de datos que añade valor añadido. Ok, hay indexadores que añaden más información para optimizar la relevancia de la investigación. Ok, entonces lo que se puede hacer es buscar en una base por separado o bien buscar en todas las bases de datos. Es una búsqueda cruzada. Y cada búsqueda, que sea por una base única o en todas las bases de datos, nos ofrece algo diferente. Ok, bueno, entonces en primer lugar siempre hay que tomar una decisión dónde voy a buscar. ¿En todas las bases de datos o busco en una base por separado? Bueno, siempre es más útil o digo más bueno buscar en la colección principal, porque ahí es donde buscamos en las revistas de alta calidad. Ok, entonces buscamos, seleccionamos la base y luego decidimos la búsqueda. Ok, ¿cuál es nuestro tema? ¿Qué nos interesa? ¿Qué queremos saber? Abro Ménides Begable y aquí pueden ver los campos bibliográficos. Y cada búsqueda busca en un campo bibliográfico indexado de la publicación original. Clarity Analytics no es un editorial. Ok, indexamos datos bibliográficos publicados por la publicación original. Ok, somos un servicio o una empresa de indexación de datos originales. Ok, bueno, la búsqueda por tema busca en tres campos científicos, bibliográficos, título, resúmenes y palabras claves. Ok, también se puede buscar por nombre de autor, los identificadores son Reset e de Orbit. También se puede buscar por una revista, año de publicación, dirección, nombre mejorado de una organización, datos de una conferencia, idioma, es posible, tipo de documento, también agencias de financiación. Ok, entonces seleccionamos la búsqueda más adecuada de lo que buscamos. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro tema por hoy? Por hoy buscamos algo, no sé, interesante, el lince ibérico. Ok, el lince ibérico. Entonces tenemos lince iberian links, el título o nombre regular y luego nombre en latino, links pardon us. Ok, entonces, ¿qué quiero saber sobre este tema? Bueno, quiero saber si hay investigación que se trata de este animal, quiénes son los expertos, cuáles son las instituciones que llevan a cabo la investigación, cuáles son las publicaciones más importantes, quiero ver si la investigación recibe financiación y de quién, quiero ver si es un tema internacional o es un tema muy regional. Quiero saber cuáles son las revistas que publican en este tema. Entonces, siempre tenemos muchas dudas sobre lo que buscamos. Y nos vamos a la voz para responder a las dudas y para ceder más información de la producción científica que se trata del tema. Ok, entonces, es esta. Vale, pues, normas de búsquedad. Cada campo de búsquedad, ok, tiene sus normas. ¿Y por qué? Porque nosotros normalizamos o indexamos los campos biográficos con normas. Ok, cuando busco en el campo de tema, hay que recordar, a ver, ¿dónde está? No, 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 no. Ok, hay que recordar que estás buscando en lenguaje natural, ok, porque nosotros solo indexamos título, resúmenes y palabras claves. No escribimos ni resúmenes, ni palabras claves, ni añadimos valor añadido. Ok, entonces, yo, el usuario, necesito optimizar la búsquedad con introducir todas las formas diferentes o temas relacionados con la búsquedad. Ofrecemos símbolos de troncamiento y operadores booleanos para optimizar la búsquedad. El símbolo de troncamiento se puede introducir a mano derecha o a mano izquierda de la raíz de una palabra. Ok, esto es para encontrar variaciones. Si busca una frase, es decir, una palabra al lado de otra, hay que encerrar la frase entre las comillas. Ok, entonces, siempre para mejorar la búsquedad es recomendable introducir sinóminos, siglas, jergas, todos conectados con el operador OR. Ok, para optimizar la búsquedad tenemos una herramienta que se llama la lematización. Ok, está activada sin hacer nada y lo que hace es esto. Busca la palabra tanto en inglés británico como en inglés americano. Busca la forma plural y singular de la palabra. Busca grados de comparación y tiempos de verbos. Ok, entonces, siempre para optimizar la búsquedad. Si introduzco mal una búsquedad porque he escrito incorrectamente la palabra, tenemos un corrector autográfico que es quiso decir. Ok, entonces, siempre hay que tomar cuenta de las normas. Entonces, mi búsquedad por hoy son los dos formatos, Iberian Lynx o Lynx Pardoners. Y he encerrado los términos entre comillas para buscar precisamente estas frases. Ok, bueno, se puede también combinar esta búsqueda con otra, solo si hace falta agregar otro campo. Y luego decido mi periodo de búsqueda, puedo buscar en todos los años y luego dónde. Ok, entonces, puedo limitar la búsqueda a los dos índices que se incluyen en JCR únicamente o puedo ampliar la búsqueda e incluir quizás cosas de artes y humanidades, actas y el nuevo Emerging Social Citation Index. Entonces, depende de lo que quiero hacer, buscar en todo, buscar en revistas que reciben factores de impacto, ya está. Entonces, tomo en total cuatro decisiones. Primera decisión, dónde busco. Segunda decisión, qué busco. Tercera decisión, mi periodo de análisis. Y cuarta decisión, dónde. Ok, en los índices de cita. Bueno, entonces, busco. Ok, pues ahora veo los resultados. Antes de analizar o investigar en los resultados, siempre es aconsejable leer o ver cómo se ha realizado la búsqueda. Ok, y no es mágica. Lo que introducimos es lo que vamos a encontrar. Ok, nosotros tenemos control de lo que buscamos. Ok, la base simplemente recupera lo que pedimos. Ok, entonces pueden ver aquí que tengo Iberian Links en color amarillo y Links Pardoners en color amarillo. Ok, entonces la búsqueda se ha realizado en tres campos bibliográficos, tanto el título como resumen como palabras claves. Ok, son los tres campos que se buscan simultáneamente. Si ahora veo que quizás los resultados no corresponden a mi tema o que no son relevantes, quizás se hace falta volver a adaptar la consulta con temas más específicos. Bueno, al examinar unos registros, estoy contenta con lo que obtengo, pues ahora puedo empezar a estudiar o investigar en la página de resultados. Bueno, ¿qué quiero saber? Bueno, para mí sería muy interesante saber cuáles son las afiliaciones que llevan a cabo la investigación. Ok, bueno, antes de examinar las afiliaciones, ¿de dónde sacamos estos datos? En un registro completo, pueden ver que nosotros indexamos las direcciones. Ok, entonces es un análisis que realizamos sobre las direcciones. Ok, para identificar cuáles son las organizaciones que publican esta investigación. Ok, entonces podemos analizar las organizaciones y también el país. Ok, no analizamos otro elemento de la dirección. Ok, entonces para ver quién se lleva a cabo o cuáles son las instituciones que llevan a cabo la investigación, hay que refinar por organizaciones nombre preferido. Bueno, hay más que cinco direcciones, entonces hay que hacer clic en más opciones valores y podemos ver los principales diez organizaciones. Ok, entonces me permite ver cuáles son las instituciones que llevan a cabo la investigación y también ver colaboraciones. Ok, para ver si hay colaboraciones de España con otros países en Europa o fuera de Europa. Si veo una organización que me interesa y yo quiero ver lo que han publicado, solo si hace falta marcar la casilla y luego hacer clic en refinar. Ahora, abro un ejemplo y ahora veo que tengo mi primera consulta o la consulta original en resumen y si bajo, veo en las direcciones que tenemos CSIC, Estación Biológica de Doniana. Ok, entonces no es mágica. Ok, lo que quiero ver recupero. Ok, entonces yo tengo control de la base. Ok, volvimos dos pasos atrás. Ok, entonces estamos otra vez con todos los resultados. Así entonces puedo identificar cuáles son las instituciones que llevan a cabo la investigación. Bueno, para saber si hablamos de un tema regional o si las organizaciones que producen la investigación se encuentran en todo el mundo, lo que se puede hacer es filtrar por el país. Y es muy interesante crear un perfil de la producción científica. Por ejemplo, aquí la mayoría de las organizaciones se encuentran en España, pero aquí veo también que tenemos otros países de Europa, pero también de América Latina, de Israel. Entonces sí, tenemos colaboraciones en muchos países del mundo. Ok, ¿qué más? Bueno, si yo quiero saber si los autores han publicado esos trabajos en revistas que están en acceso abierto, solo si hace falta abrir el filtro a peso abierto. Cuando hablamos de acceso abierto, significa que la revista está completamente en abierto y está indexada en el directorio de revistas que están en acceso abierto. Ok, ¿qué más? Bueno, si yo quiero saber cuáles son las revistas que publican este tema, solo si hace falta refinar por título de la fuente. Si yo quiero saber quiénes son los expertos, los autores que llevan a cabo la investigación, solo si hace falta refinar por el nombre del autor. Ok, aunque de momento solo son apellidos iniciales, no son personas. No sabemos si Palomares F. es solo un autor o muchos autores con el mismo apellido inicial. Y tampoco podemos ver cuáles son sus afiliaciones. No, es un análisis solamente del apellido inicial. Bueno, si yo quiero saber si este tema es actual o si es un tema que tiene mucha historia en la investigación, lo que se puede hacer es filtrar por los años de publicación y luego ordenar a un orden cronológico. Ok, entonces, la publicación más antigua que tenemos es del año 91. Por último, si yo quiero saber si este tema recibe financiación, lo que se puede hacer es filtrar por las entidades financiadoras. Clarabay Analytics desde el año 2009 ha indexado el agradecimiento publicado por la publicación original. Entonces, es decir, que si los autores proporcionan un agradecimiento, nosotros indexamos el agradecimiento y nuestros indexadores identifican cuáles son las agencias. Ok, entonces, para llegar o ver las publicaciones financiadas por la Junta de Andalucía, abro un ejemplo y veo en el campo de financiación tenemos Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque si abrimos el agradecimiento, hay una referencia a Junta de Andalucía. Ok, entonces, aquí indexamos las agencias de financiación y números de subvención. Ok, y así, con refinar, puedo, digamos, crear un perfil sobre el tema. Ok, necesito, perdón, dar un paso más atrás. Y más atrás. Ay, ¿sabes qué? Voy a volver a ejecutar la búsqueda. Ok, pues quizás he tenido que crear un tipo de informe sobre este tema. Y necesito hacer un informe de las organizaciones que llevan a cabo la investigación. Bueno, ¿qué hago? Bueno, para sacar datos fuera de la plataforma, necesito analizar resultados. Aquí voy a analizar, selecciono el tema de mi análisis. Voy a seleccionar organizaciones, nombre preferido. Quiero guardar las primeras o las principales 10 organizaciones en términos de producción científica y luego analizar. Ok, entonces, son las organizaciones principales en términos de producción científica según este tema. Lo que se puede hacer es sacar esos datos. ¿Cómo? Hay que hacer clic en guardar datos del análisis a un archivo. Y los datos se guardan en un archivo de extensión texto. Pues no abro nada. Hay que buscar Excel. Buscar el archivo que acabas de crear. Buscar en todos los tipos de archivo. Ahí está. Hay que seguir los pasos del asistente porque es un archivo delimitado por tabulación. Y llegamos hasta el final. Pues ahora veo, obtengo los datos de mi análisis descargados a un Excel. Y ahora puedo trabajar con Excel y crear gráficas o estadísticas. ¿Vale? Pues es una manera para sacar y guardarlos fuera de la plataforma. Ok, volvimos a los artículos. ¿Y ahora qué? Bueno, quizás yo quiero saber de toda esta producción científica, cuáles son los trabajos de mayor impacto. Abro mi análisis desplegable y puedo ordenar por veces citado de mayor a menor frecuencia. Ok, y ahora veo a mano derecha las veces citado de los artículos. La base se actualiza cada semana. Entonces, las veces citado es un total que puede aumentar o quedar igual cada semana. Ok, contamos citas. ¿Qué más? Entonces, las veces citado es para identificar el impacto de un trabajo, de una publicación científica. Además, tenemos un nivel superior de evaluación, el nivel de evaluación de la revista. Para las revistas que se indexan en el índice de ciencias y ciencias sociales, lo que se puede hacer es visualizar inmediatamente datos de JCR. Ok, repito. Que solo se hace falta hacer clic en el título de la revista y podemos ver datos de JCR. El factor de impacto, factor de impacto de cinco años y las clasificaciones de la revista. Ok, y el cuartel. Cuartel uno son las revistas que tienen el factor de impacto más elevado y se incluyen en el primer 25% del campo científico. Cuartel cuatro son las revistas en el último 25% de la categoría. Ok, y así rápidamente puedo ver la calidad de las revistas que publican este tema. Ok, pues ahora mismo vamos a descubrir por la red de citas. Por ejemplo, yo necesito leer los títulos y quizás las revisiones para ver si estas publicaciones son interesantes o útiles o relevantes para mí. Ok, si ahora veo una publicación que considero, si es relevante, ¿qué hago? Pues abro el registro completo y ahora puedo descubrir más investigación con la red de citas. Ok, entonces, hay dos tipos de búsquedas en la voz. Hay la búsquedas en los campos biográficos y con estas búsquedas yo tengo control, porque lo que introduzco es lo que voy a encontrar. Ok, no es mágica. Pero, bueno, la segunda búsquedas utiliza las conexiones establecidas por los autores, porque ellos son los que citan investigación. Entonces, es una búsquedas sin control, porque no tengo control de lo que voy a encontrar. Lo que tiene control son los investigadores. Los que tienen control, perdón, son los investigadores. Ok, miramos. Entonces, la red de citas. Empezamos con la bibliografía, las referencias citadas. Desde el principio, desde el origen de la voz, se han indexado todas las bibliografías de los documentos indexados. Es el concepto de voz, descubrir por las bibliografías, las conexiones de las citas. Bueno, van a ver que hay dos tipos de referencia. Referencias que sí conectan a sus registros completos, porque nosotros también indexamos la referencia como fuente en la base. Hay también, bueno, el otro tipo de referencia son referencias que no conectan a nada, porque quizás no indexamos la referencia como fuente, porque quizás es una revista que no indexamos, o la cita o la referencia tiene datos erróneos, o quizás es una cita a otro tipo de documento, a un informe, a una patente, algo de prensa, obra de arte, una foto. Ok. Pero aquí veo la bibliografía. Y al leer la bibliografía, es posible que hay también aquí trabajos que son relevantes o interesantes. Y también puede ver cuántas citas han recibido. Bueno, desde esta página, o desde el registro completo, es posible lanzar lo que es la búsqueda por registros relacionados. Es por eso que tenemos voz. Para descubrir por la conexión de las referencias. Fue el concepto del científico Eugene Garfield. Descubrir investigación por las referencias. Ok. Lanzamos la búsqueda por registros relacionados y obtenemos, bueno, es un tipo de explosión. De una bibliografía con, no sé, 63, algo, referencias, ahora recuperamos más de 10.000 resultados. Y todos los resultados tienen una cosa en común. Comparten o citan en común referencias con mi artículo. Es decir, que son relacionados porque citan unas referencias en común. Este primer artículo tiene en su propia bibliografía 84 referencias. Y 16, 17 de las referencias están en común con mi artículo. Entonces, es relacionado por esto. Ok. Entonces, quizás esos trabajos no contienen mis términos originales de búsqueda, pero se tratan del tema porque citan las mismas referencias. Entonces, es una manera para descubrir sin control. Ok. Y descubrir por las conexiones establecidas por los investigadores. Ok. Pues volvimos. Y ahora cambiamos de tema. Pues ahora vamos a hablar de autentificación. Ok. Por ejemplo, yo busco un autor con un apellido García, primer inicial A. Entonces, sin saber nada, sin darme cuenta de la situación, busco un apellido, seguir por el inicial, porque es la forma normal de buscar un autor. Y busco un autor y busco un autor y busco un autor. Ok. Entonces, recupero 22,260 trabajos. Y digo, ¿qué hago? ¿Es posible que un autor o mi autor ha publicado 22,000 artículos? No. Lo que sucede es que el autor de búsqueda busca, sobre todo en el campo de autor citado, no es autor citado, busca en el campo de nombre de autor, donde indexamos un apellido, seguido por los iniciales. Ok. Y ha buscado García A. Entonces, busca cualquier autor del nombre García A. Entonces, esto es una situación no muy adecuada si quiero buscar producción identífica de un autor. Ok. ¿Cómo se puede solucionar la situación? Bueno, hoy en día no buscamos por un nombre, sino buscamos por identificadores. ¿Qué son? Bueno, hay dos. Hay ResearchID y hay también ORCID. ResearchID es de nosotros y ORCID es el proyecto universal. Ah, perdón, he cerrado la ventana. Ok. Entonces, Collaborate Analytics hace muchos años ha creado ResearchID para resolver esa situación, la identificación de investigadores. Es una página web completamente abierta a todos y gratis, pero hay que apuntarse, hay que darse de alta, crear un perfil. Para los que han creado perfiles, se puede buscar. Por hoy tengo un buen ejemplo. Abadía J. José Javier Abadía, perdón. Javier Abadía es un científico de un centro de FESIC en Zaragoza. Y él ha creado un registro o un perfil en ResearchID. Ok. Collaborate Analytics no hace más que publicar la página web. No creamos perfiles por parte de los investigadores. Ellos mismos necesitan actualizar los perfiles con sus datos. Ok. Entonces, tienen que proporcionar quizás una descripción, sus afiliaciones, palabras claves. Entonces, datos que detallan quiénes son y anuncian su carrera profesional. También a ResearchID es posible introducir publicaciones, es decir, hacer una declaración de su producción científica. Porque ResearchID, bueno, desde la WOS es posible enviar publicaciones hacia ResearchID, pero también desde ResearchID es posible introducir publicaciones buscando en WOS o importando desde EndNote. Bueno, lo más importante es que hay publicaciones, una declaración de la producción científica. Ok. Entonces, en vez de buscar por un nombre, buscamos por los identificadores y vamos a encontrar lo que tiene declarada en su ResearchID. Ok. Entonces, copio su nombre, su ResearchID y nos vamos. Pues, vuelvo a la página de búsqueda. Y pegamos. Y ahora buscamos en este campo. Ok. Si abro un ejemplo, van a ver que no buscamos en el campo de autor, sino buscamos en este campo. Ok. Aquí es donde indexamos los números de ResearchID y de ORCID. Van a ver mi nombre porque utilizo a Javier Abadía en muchas formaciones. Ok. Es por esto. Ok. Entonces, es una manera para identificar las publicaciones de un autor y es mejor que buscar por un nombre. Pero hay que recordar que no existe la búsqueda perfecta de buscar producción científica de los autores. No existe. En mi opinión, no. Buscar por un nombre tiene sus desventajas. Buscar por ResearchID y ORCID también tienen sus desventajas. Porque este número depende de Javier Abadía. Depende de si es un perfil actualizado o no. Y como nosotros no controlamos los perfiles, es imposible saber si es un perfil actualizado o no. Pero hay que suponer que es un perfil correcto, actualizado y fiable. Bueno, si el autor no tiene un ResearchID, pero tiene un ORCID, ¿qué se puede hacer? Ok. Pues ahora vamos a ir a ORCID. Y voy a buscar otro ejemplo. ¿Cómo se llama? Alejandro Sufentes. Ay, perdón. Alejandro Sufentes, ¿quién es? Alejandro Sufentes es un investigador de otro centro de VECIC, un laboratorio de alimentación. Y esto es un ejemplo de un perfil de ORCID. ORCID es un proyecto universal. Es un proyecto sin ánimo de lucro. Tanto nosotros como otros proveedores, como agentes de financiación, como editoriales, apoyan a este proyecto. Es un identificador universal. A ORCID es posible introducir publicaciones que son de otras bases o son de otras fuentes de publicaciones. Tanto Scopus, como PubMed, como Crossref, como… Bueno, entonces, se pueden introducir publicaciones de un rango de bases de datos. Bueno, aunque la fuente puede ser de otra base, no importa hoy en día porque todavía se puede buscar los números de ORCID en WOS. Ok, copiamos el número de ORCID, nos vamos a WOS y buscamos ahora mismo por el ORCID y no por el RCTID y busco… Y si abro un ejemplo… Ok, busco en el campo de ORCID. ¿Qué es esto? Ah, es editorial material por esto. Ok, entonces los dos identificadores son búsquedas en nuestra base de datos. Aunque hay que tomar en cuenta que nosotros no tenemos una exportación directa a ORCID. Las publicaciones de WOS necesitan pasar a ResearchID y luego hay que intercambiar datos en ResearchID y enviar las publicaciones desde ResearchID hacia ORCID. Ok, bueno, ¿sabes qué? Vamos a volver a lo de Javier Abadía. Ok, entonces, ¿qué quiere saber de la producción científica de Javier Abadía? Bueno, por supuesto que quiere saber la calidad de las revistas en las que publica sus trabajos. Quiere ver el cuartel y el factor impacto. ¿Qué más? Bueno, quizás quiere saber si publica en abierto. Ok, entonces puede filtrar por abierto. Quiere saber también si recibe financiación y de quién. Quiere saber si colabora con otras universidades o otras organizaciones. Quiere saber también dónde publica. Ok, entonces, así es posible saber más, sacar información de los resultados. Si quiere saber cuál es su trabajo más citado, hay que ordenar por citas. ¿Vale? Ok, pues, ahora yo quiero obtener una vista global de su rendimiento. Para hacer esto, vamos a lanzar lo que es el informe de citas. El informe de citas es un, digamos, un informe básico de evaluación por citas. Ok, entonces tenemos unos 130, bueno, tenemos 135 artículos que han recibido en total 5.187 citas. Ok, entonces, a mano derecha, izquierda, puedo hacer un seguimiento a su producción científica a lo largo de los años, con número de publicaciones publicadas por año. También se puede ver impacto, ok, la tendencia de impacto, aunque es normal que el total de citas va aumentando a lo largo del tiempo, porque durante los años hay más trabajos y así más citas. Ok, también nos calcula en el informe de citas la media de veces citado y el índice H. Bueno, el índice H fue una propuesta de un científico, Jorge Hirsch, y él ha dicho, si ordenamos las publicaciones en un índice de citas por citas, cuando el número de publicaciones coincide con el número de citas, esto es mi propuesta y mi propuesta evalúa el rendimiento de un científico. Entonces, como tenemos un índice H de 45, hay 45 publicaciones que han recibido como mínimo 45 citas. El índice H solamente es una propuesta de rendimiento que incluye producción científica con citas, con impacto. No es una métrica normalizada, no toma en cuenta la carrera, es decir, los años, el tipo de temas o los campos científicos, ni el tipo de documento. Ok, no está normalizado. Solo nos dice una cosa y es que hay 45 publicaciones que han recibido 45 citas. Y entonces preguntamos, ¿el índice H es muy alto, es bajo, es normal? Pues no sabemos, porque no hay puntos de referencia. Bueno, el informe de citas es algo que se puede guardar si queréis guardar los datos fuera de la plataforma. Ok, entonces, ahora vamos a hablar del otro nivel de identificación, las organizaciones. Ok, si yo necesito encontrar toda la producción científica de una organización, ¿qué hago? Bueno, si busco, por ejemplo, esta consulta y busco en el campo de dirección, ¿pensamos que es una buena consulta o no? Bueno, no es, porque Universidad del País Vasco es una institución muy grande y los autores quizás han afirmado a esta organización en inglés, en vasco, en francés, en castellano. Entonces, esta búsqueda no va a encontrar todo. Entonces, lo que tenemos como una solución de la identificación de las organizaciones, tenemos organizaciones nombre preferido. Ok, entonces lanzamos el índice y ahora buscamos. Voy a utilizar el mismo ejemplo porque es muy bueno. Clarivate Analytics ha unificado unas 6,400 organizaciones. Ok, y ahora voy a abrir el perfil de unificación de la Universidad del País Vasco. Esto es un nombre mejorado y más abajo tenemos las variaciones. Estas variaciones, estas variaciones se encuentran en las direcciones. Ok, nosotros solamente indexamos la dirección original. Ok, entonces si los autores no afirman a sus direcciones de una forma constante, el resultado son las variaciones. Y así es muy difícil buscar toda la producción científica de una organización si hay tan muchas variaciones. Bueno, nosotros hemos hecho el esfuerzo de unificar las variaciones para que no tenéis que hacerlo sus mismos. Ok, entonces voy a hacer clic en agregar y luego aceptar. Y si ahora busco, voy a ordenar por lo más antiguo a lo más actual y abro un trabajo muy antiguo y van a ver que no tenemos Unif Pais Vasco ni Universidad de Basque Country en la dirección, es Unif Bilbao. Ok, y es una variación que hemos unificado al nombre mejorado, Unif Pais Country. Ok, entonces es una búsqueda más optimizada para encontrar toda la producción científica de una organización. Ya, ya está. Entonces es la identificación. Ok, pues ahora vamos a hablar de marcar, bueno, exportar, marcar, personalizar, ya está. Vale. Ok, entonces si yo necesito sacar datos de WhatsApp, es decir, sacar referencias, ¿qué hago? Bueno, puedo… Ah, ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer otra cosa, porque me doy cuenta que son… Ok, volvimos a buscar Javier Abadía, su Reset ID. Bueno, opciones de exportación. Se puede guardar las referencias a EndNote. EndNote es de nosotros. Se puede enviar las publicaciones hacia su Reset ID a otros formatos de archivo o guardar en Refwex si tenéis o trabajáis con Refwex. Pero lo que vamos a hacer es crear un CODN en el Instituto de FECID con las publicaciones de Javier Abadía. Bueno, esta herramienta, como María Carmen ha dicho, es para ayudar a los investigadores, para que no hacen falta crear muchos currículums para distintas convocatorias. Ok, entonces es algo que nosotros hemos hecho en colaboración con FECID. Bueno, esto tarda un poco. Ah, va muy lento, ¿no? Ok, bueno, hablo… A ver, no sé por qué. Ok, voy a cancelar esto. Bueno, ahora hablamos de guardar búsquedas y crear alertas de búsquedas. Voy a ejecutar de nuevo la búsqueda por lince ibérico. Ok, entonces para mantenerme al día con producción científica en este tema, lo que necesito hacer es crear una alerta de búsquedas. Ok, una cosa muy importante. Esta alerta de búsquedas directamente en la página de resultados solo se puede ver cuando buscáis directamente en la colección principal. Si buscáis en todas las bases de datos o en otras bases de datos, no se ve este botón. Ok, hay que buscar precisamente en la colección principal de Web of Science para que aparezca crear alerta de búsquedas. Ok, hago clic sobre crear alerta de búsquedas y ahora veo un paso de control. Para poder crear alerta de búsquedas hay que iniciar una sesión personalizada. Si no tengo un perfil de voz, hay que registrarse. Ok, bueno, entonces voy a introducir mis claves de acceso y inicio una sesión sign in personalizada. Ahora veo en la parte superior de la mano derecha mi nombre. Ok, bueno, entonces creo una alerta de búsquedas, pongo un historial. ¡Guau! ¿Qué pasa? Dice, pérdico, hoy es el 10, ¿no? 10 de febrero. Y mantengo este campo marcado. Esto es para recibir a mi correo electrónico una alerta. Y esta alerta puede ser solamente una notificación o puede incluir hasta el registro completo. Bueno, puedo recibir esta alerta por semana o por mes. Bueno, ya está. Entonces, bueno, hay que seleccionar el formato de la alerta y luego guardar. Entonces, voy a recibir, ¿qué he seleccionado? Por semana, si hay o no hay nuevos resultados que se tratan de este tema. Y así puedo mantenerme a día con novedades en este tema. Para manejar mis alertas y búsquedas guardadas, solo si hace falta hacer clic en mis herramientas. Y desde ahí se puede organizar o manejar sus alertas y búsquedas guardadas. Ok, entonces, esto es guardar, personalizar y exportar. ¿Dónde está? Ok, entonces aquí veo mi búsqueda. Ok, no entiendo por qué aquí pone Universidad del País Vasco porque no fue la consulta que he... Voy a abrirlo. Ah, qué raro. Que ha guardado todas las búsquedas y no solo una. Ok, no lo entiendo. Quizás hay algún error. ¿Qué es? Bueno, también es posible, si yo revuelvo a la página de resultados, crear alertas de citas. Las alertas de citas son para mantenerse a día con nuevas citas a una publicación. Ok, entonces si esta es mi publicación que no ha recibido todavía una cita, abro el registro y a mano derecha veo crear alertas de cita. Ok, y las alertas de citas están activas durante un año y cada vez que el artículo recibe una cita voy a recibir una notificación. Y recordamos que la base se actualiza cada semana. Entonces es posible que reciba una notificación por semana. Voy a cancelar esto. Ok, entonces por último solicitar cambios de datos. Por ejemplo, si observo un error en este registro, quizás hemos indexado incorrectamente un nombre de un autor o quizás, no sé, hemos hecho algo mal o hemos indexado incorrectamente la dirección. Lo que se puede hacer es sugerir una corrección. Ok, entonces hay que abrir el registro donde se encuentra el dato incorrecto. Hay que luego abrir sugerencia una corrección y esto nos llevará a un formulario donde se pueden ver unos datos rellenados y también datos de la publicación. Y luego hay que seleccionar el tipo de corrección. Ok, si faltamos artículos, se puede decir que faltamos un artículo. O si tenemos algo mal en los datos, por ejemplo, nombre de autor, referencia citada o dirección incorrecta, hay que seleccionar el campo adecuado. Pero siempre se puede contactar con nosotros y solicitar cambios de datos incorrectos. Ok, entonces con los temas hemos terminado. Es el nivel básico. Y ahora vamos a resolver los ejercicios. Los ejercicios son para hacer en casa en su tiempo libre. No son para resolver ahora mismo ni hay que enviar sus resoluciones a mí. No, es para practicar en cualquier momento en casa. Entonces, servicios y formación, material de formación. Y ahora busco el curso. Entonces, es el curso básico. Y ahora descargo los ejercicios. Ok. Siempre pongo una situación, algo real. Ok, entonces, ¿cuál es la primera situación? Unos investigadores de la Universidad Europea, Miguel de Cervantes, necesitan recuperar toda la producción científica en el tema Elite, Athletes y Nutrition. Necesitan saber cuáles son las instituciones que llevan a cabo la investigación y cuáles son las publicaciones más importantes. Ok, entonces, son dudas o ejercicios en la colección principal. Ok, entonces, vamos a introducir esta consulta y buscamos en todos los años y en todos los índices. Ok, vamos a ver cuántos resultados coinciden con la búsqueda y vamos a ordenar por las citas, cuántas citas ha recibido el registro más citado. Y luego, vamos a abrir el título de la revista en la posición número 2 y para ver cuál es el factor de impacto de la revista y cuáles son sus cuarteles. Ok, entonces, lo que voy a hacer es copiar la consulta. Y volvimos. Ok, voy a quitar la consulta anterior y pego la consulta. Así. Y buscamos en el campo del tema. Buscamos en todos los años y en todos los índices. ¿Cuántos resultados coinciden con la búsqueda? 75. Y si abro un ejemplo, podemos ver, aquí tenemos Elite Updates y aquí tenemos Nutrición. Vale, muy bien. Volvimos a los resultados. ¿Cuáles obtenemos por citas, de lo más citado al menos citado, y la publicación más citada, 118 citas? Bien. Bueno, abrimos o hacemos clic sobre el título de la revista en posición número 2 para ver cuáles son los cuarteles y posición de la revista en su categoría. Bueno, tiene muchas, ¿no? Cuartel 2 en turismo, cuartel 3 en psicología, cuartel 2 en psicología aplicada y cuartel 3 en ciencias de deporte. Ok. Entonces, ahora vamos a soltar por el campo Paisis y vamos a ver cuántos resultados quedan. Queremos ver si es correcto que autores de la Universidad de Oviedo han publicado unos resultados y es correcto de esos resultados hay revistas que están en el desabierto. Ok. Entonces, para limitar a las publicaciones que son de afiliaciones en España, solo si hace falta ir a países y territorios, seleccionar Spain y ahora filtrar. Pues ahora me quedan siete trabajos. Ok. Y estos trabajos, como veo, tienen España en las direcciones. para saber si las revistas están en acceso abierto, solo si hace falta ampliar el filtro de acceso abierto y ahora veo que hay dos. Hay dos trabajos que se publican en revistas que están en acceso abierto. Últimos ejercicios. Ok. El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario NICER le ha pedido obtener unos datos sobre la producción científica de uno de sus investigadores. Necesitas proporcionar los datos que solicita. El investigador es Pablo Goccea y esto es su identificador de ORFIT. Ok. Es real. Ay, perdón. Ok. ¿Qué queremos hacer? Bueno, vamos a buscar por el ORFIT y vamos a ver cuántos artículos se recuperan, cuál es el artículo más citado y es correcto que la revista de ese artículo figurará en el cuarto y el uno, cuántos artículos son de acceso abierto y luego lanzamos el informe de citas para ver cuál es el total de citas, cuál es la media y cuál es su índice H. Ok. Entonces, hago esto. Volvemos a voz y buscamos. quito esta consulta y busco en identificadores de autores y buscamos en todos los años y en todos los índices. ¿Cuántos resultados se recuperan? 22. Ok. Y si abro un ejemplo, hemos buscado en el campo de Orfitt. Ok. ¿Qué más? ¿Cuál es la publicación más citada? Bueno, ya tenemos las publicaciones ordenadas por citas. La más citada, 355 citas. Ok. Hacemos clic sobre el título de esta revista y puedes ver que la revista está en el primer 25% de la categoría. Entonces, sí está en el cuartil 1. Pues ahora lanzamos el informe de citas y veo que el total de citas es 1,185, la media de citas 54 y el índice H es 12. Ok. Entonces, creo que ya está. ¿Cuántos artículos son de revistas en acceso abierto? Ok. Entonces, volvimos a los resultados. Y acceso abierto. Entonces, tres. Tres artículos se publican en revistas en acceso abierto. Ok. Entonces, con respecto a los temas y los ejercicios hemos terminado. Sé que muchas personas han hecho preguntas a través de WebEx, pero prefiero ahora dedicarme a las dudas para no interrumpir el flujo de trabajo. Bueno, si queréis abandonar la sesión, muchas gracias por su interés y apoyo. Y espero que han gustado los ejemplos y los ejercicios, pues ahora voy a dedicarme a las dudas. Pero si queréis salir, muchas gracias. Os deseo un buen fin de semana y espero verles en próximas formaciones. Ok. Pues me quedo aquí para resolver dudas y preguntas. Ok. ¿Está planteado al menos en el futuro mejora exportación de water o feed? La verdad es que no lo sé porque no he escuchado mucho de esta mejora o de esta cosa. Entonces, no lo sé, lo siento. Tenemos una consulta sobre los FECI-COVN. ¿Es posible guardarlo para un grupo de investigadores? ¿Detecta las propagaciones que son realizadas de forma conjunta por el grupo de investigadores? Ok. No es el uso correcto del CVEN-DFC. El uso correcto del CVEN-DFC es por un autor individual. Ok. Como nosotros para Bay Analytics solo proporciona el servicio de descargar, es mejor preguntar a FECI-COVN para esta petición. Ok. Nosotros no decidimos esto. ¿Cómo encontrar una revista y su impacto? Bueno, hemos visto esto, ¿no? Que busco en la voz y abro o hago clic por el título de una revista que está de ciencias o ciencias sociales y me abre datos de JCR, donde puedo obtener datos que evalúan la calidad o impacto de la revista. ¿Vale? Así está en voz. No me ha quedado claro la búsqueda de autores por índice. No entiendo. ¿Por índice o por identificador? No entiendo la pregunta. Hay que escribir de nuevo lo que necesitas. No entiendo. ¿Existe una forma de saber el factor acumulado de un autor? No. Bueno, es posible pero hay que hacerlo de mano. Pero no entiendo por qué quieres hacer un impacto acumulado. No tiene sentido. El factor de impacto es una métrica que evalúa una revista en una categoría y tiene una vida de un año. Un factor de impacto acumulado no tiene comparaciones, no tiene puntos de referencia, no tiene, en mi opinión, sentido. Pero si queréis hacerlo, hay que hacerlo de mano. Acumulando todos los factores de impacto de las revistas donde publica el autor. Busca, perdón, buscar un autor solo por el nombre. Ok, pues buscar un autor solo por su nombre es algo muy fácil que se puede hacer aquí. Entonces, busco introduzco un apellido seguido por el inicial o dos iniciales y luego busco en el campo de autor. Ok, pero yo he dicho que esta búsqueda solo busca un apellido inicial, que no busca una persona en concreto. Busca cualquier investigador con el apellido Abedía Frener inicial Jota. Puede ser Javier Abedía, Juan Abedía, José Abedía. Entonces, no es una búsqueda muy precisa de la proyección científica de un autor debido a esta situación. ¿Cómo se incorpora una revista en la voz? Bueno, nosotros, Clarivate Analytics, decidimos el contenido de la voz. Nosotros decidimos cuáles son las revistas que deben indexarse en la voz según la calidad. Lo que se puede hacer como usuario es solicitar evaluación de su revista o una revista. Entonces, para recomendar revistas hay que ir a una página web donde se puede leer la evaluación de las revistas y donde se puede contactar con nosotros y recomendar una revista. Pero solo se puede recomendar. Nosotros encargamos de la selección de las revistas según los criterios de selección. ¿Preguntas sobre SEO viene? hay que pedir a FICIT. Nosotros solo enviamos datos. Es FICIT que gestiona, que maneja el proyecto de SEO viene. Lo siento, pero no puedo responder a preguntas sobre SEO viene. Hay que contactar con FICIT porque ellos se encargan de este proyecto. Una duda más y luego terminamos. busco una revista estoy buscando en el Journal of Arabic Psychology y no me aparece nada. Quizás no indexamos esta revista, no la sé. Quizás no está dentro de nuestro contenido. Voy a probar. ahora bien, no. Entonces, si no existe o no se encuentra un título, es porque la revista no figura en nuestra selección. ¿El factor de impacto tiene relación con el cuartil? Sí. No, es el cuartil que tiene relación con el factor de impacto. Los cuartiles se calculan cuando se ordenan las revistas en una categoría por el factor de impacto más alto al factor de impacto menos alto y luego repartimos o distribuimos las revistas en cuartiles. Entonces, el primer 25%, cuartil uno, son las revistas que tienen el cuartil uno y las revistas en el último 25% de la categoría tienen el factor de impacto menos alto, están en el último 25%, entonces es cuartil cuatro. Entonces, es el cuartil que está relacionado con el factor de impacto y no al revés. Ok, entonces, pues, muchas gracias por todas las preguntas. Espero que han disfrutado de la formación, los ejemplos, los temas. Pues, ahora mismo voy a terminar. Muchas gracias y os deseo un buen fin de semana y hasta la próxima. Ok, muchas gracias y adiós. Gracias. 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 Gracias.